Los rescates no se detienen en las zonas inundadas en Houston, van a ver el momento en que efectivos de la Guardia Nacional de Nueva York a bordo de un helicóptero rescatan a una familia, uno por uno, intuyendo la mascota que es parte de la familia, que estaban todos atrapados por las aguas. En total, 119 oficiales llegaron de la Gran Manzana y ya han realizado casi 350 rescates, pero no son los únicos miembros de la Guardia Nacional de Luisiana, el estado vecino, rescataron con la ayuda de botes a personas de la tercera edad que permanecían en un asilo inundado para llevarlos a albergues seguros. Así que, sin duda, esta es la nueva realidad de esta parte de Texas. Pues cuatro días se quedaron con él. Si hubieran encontrado marihuana, creo que lo hubieran sacado desde el primer día que la guagua la investigaron porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.